¿Qué tal a todos de nuevo y bienvenidos otra vez aquí a Gigantes Primitivos y en esta ocasión el vídeo revisión del Gally Mimus de la línea Hammond Collection. Por detrás una fotografía de la figura, una imagen de la película, el nombre del dinosaurio y una descripción de éste. En uno de los costados una fotografía de la figura, el logo de Hammond Collection y el logo de Jurassic Park. En otro de los costados nuevamente el logo de Hammond Collection y por debajo de la caja créditos y advertencias. Muy bien pues entonces vamos a abrirlo. Perfecto ya listo fuera de su empaque. La figura no incluye ningún accesorio, ninguna base, nada. Solo es la figura pero tiene varios puntos de articulación que en un momento más vamos a analizar. Pero primero vamos a medirlo. Este dinosaurio tiene una altura aproximada de 12.5 centímetros. Desde que la marca Mattel se hizo de la licencia de Jurassic Park, yo quería ya una figura de Gally Mimus pero de una buena calidad, en cuanto a pintura, en cuanto a esculpido y pues hasta ahora por fin se me hizo tener una figura de ellas y por eso en cuanto supe que iban a o mejor dicho en cuanto vi que anunciaron esta figura de la Hammond Collection dije esta la tengo que tener sí o sí porque ya tenía anteriormente otra figura de Gally Mimus de Mattel pero esa era una de la línea básica y pues estuvo bien pero no me terminaba de convencer del todo. En un momento más se los voy a mostrar. Pero bueno vamos a analizar primero esta que tenemos aquí. Vemos que la figura tiene colores en naranja, café y blanco que es básicamente como lo vimos a este dinosaurio en la primera película de Jurassic Park. Entonces como pueden ver la figura en la parte de arriba, en todo lo de arriba está de color naranja pero en la parte de abajo viene con sombreados en blanco. Continuando aquí por arriba pues tiene por ahí unas franjas en color café y si vemos ya más a detalle aquí el rostro vemos que también alrededor del ojo tiene un sombreado pero ese no se encafe, ese es más como en un gris. Espero que aquí en la cámara lo pueda capturar pero es ya más un color gris. El ojo está pintado de un tono de amarillo pero un amarillo más oscuro y la pupila en negro. Así luce en la parte de enfrente para que puedan ver el detalle del esculpido y aquí del otro costado. Ya saben repito colores en naranja en todo el cuerpo salvo aquí en la parte de abajo que es todo en blanco. Las garras o las uñas aquí de las patas son pintadas en gris pero nuevamente Mattel como ya nos tiene acostumbrados Mattel no pinta las uñas de aquí de los dedos. De aquí me refiero de las garras o de las manos como quieran llamarle. Es raro cuando sí pinta aquí pero por lo general sólo pinta las uñas de las patas. ¿Qué más podemos ver? La figura pues tiene una de las articulaciones. Les voy adelantando pues es la mandíbula como ya pueden ver y pues en la parte de adentro es muy básico desde mi punto de vista es muy sencillo. O sea simplemente la lengua es rosada y las membranas que tiene a los costados también es de un color rosa pero nada más no vemos más detalle dentro. Es algo que pues sí todavía le falla ahí a Mattel a estas figuras para ser una figura digamos ya de una calidad más un poco más coleccionista creo que aún falla en ese aspecto. En cuanto a la pintura aún así no está mal. O sea me gusta. De hecho yo por lo general voy a tener la figura con el hocico cerrado así que me agrada así como se ve. De hecho como ya pudieron ver aunque yo le cierre el hocico se abre un poco. No se permanece por completo así completamente cerrado. Los dientes pues son blancos. Repito aquí estos breves detalles en rosa y se le abrimos demasiado la mandíbula se ve así horrible. También les fallo en ese aspecto. Debieron tener como una especie como de un tope para que no se pudiera abrir de más el hocico pero bueno son detalles que simplemente hay que cuidar y si lo quieren exhibir pues no lo abran mucho más o menos hasta este hasta ahí. No tanto para que no se vea esto de la separación de las piezas. Muy bien pues entonces vamos a ver las articulaciones. Inicimos con la cabeza. Tiene articulación lo cual le permite girar por completo pero también lo puede bajar y subir hasta este punto. De ahí pasamos al cuello. El cuello también puede girar y puede bajar hasta este punto y subir. Esa última o ese último punto está algo más rígido que el de la cabeza. El de la mandíbula que ya les mostré. De ahí pasamos a las patas. Las patas que creo yo es donde tienen mejores puntos o al menos más de mi agrado. Las patas pueden moverse hacia atrás y hacia adelante. Vamos a ver si puede girar por completo. Hasta ahí llega porque el mismo cuerpo no se lo permite pero sí tiene una buena articulación por ahí. No está muy rígida. Está bien. De ahí pasamos a las rodillas. Las rodillas también tienen un punto de articulación. Así de esta manera. hacia adelante y hacia atrás. Y también puede rotar. De ahí pasamos a este otro punto de la pata. Las cuales también pueden. Puedes tirar la pata así de esta manera. Así y puede girar. También. Eso en cuanto a las patas. No tiene articulaciones en los dedos. En los dedos de las patas hasta ahí queda. Y luego vamos a las articulaciones de los brazos. Los brazos pueden abrirse de esta forma. Sí. O levantarse como quieran llamarlo. Y moverse hacia adelante. Quiero que lo enfoque bien. Ahí está. Hacia adelante o hacia atrás. De ahí pasamos a un punto de articulación en el codo. Sí. Puedes subir, bajar y girar. Y nuevamente los dedos. En este caso de los brazos no están articulados. Solamente es una sola pieza. Una sola pieza. Una sola pieza porque por cierto es de un plástico ligeramente más blando al del resto del cuerpo. Otro detalle que tiene esta figura es su cola. La cual venía aparte. Se la tuve que ensamblar. Esta cola se puede subir así en este punto. Bajar, girar por completo. Pero no solo eso, sino que es una cola que está hecho de un material más blando. Un plástico más suave. Y por dentro tiene un alambre para poder dejarla en las poses que mejor nos agraden. A mí en lo personal este tipo de articulaciones no me gusta moverlos mucho. No me gusta doblarlos. Pero ya entienden el punto. No me gusta doblarlos porque creo que a la larga esto se puede dañar. Tal vez me equivoque. No lo sé. Pero mejor no me arriesgo. Pero ya vieron que sí. En cuanto a la cola tiene un alambre por dentro. Lo cual podemos flexionarla. Eso sí. La siento un poco duro. Ahí está. Creo que está un poco duro. No está tan blando. Así que también eso me agrada. Que no sea tan suave. Ahí está. Entonces ya podemos ponerlo así o podemos ponerlo ligeramente más erguido. Aunque creo que así se ve un poco raro y le sería un poco difícil sostenerse. Así que vamos a agacharlo un poco. Así. Y así es como quedaría más o menos. Necesito acomodarlo un poco bien. Ahorita que ya lo manipulé pues ya cuesta trabajo regresarlo como estaba. Pero básicamente así. Así es la figura. Y claro el momento de la comparación. Como les decía aquí tengo otra figura de Galimimus. Este también es de Mattel pero este es del año 2018. De la línea básica de los Attack Pack. Figuras más sencillas. Más simples. No solo en articulaciones. También en escala y en pintura. Entonces en un principio yo compré este de aquí. Me gustó. Está bien. Me agrada. Pero nunca me convenció del todo. Recuerdo que también por allá lanzaron la edición de Legacy Collection. Una edición que a la fecha no he podido conseguir. Y que es muy difícil conseguirlo aquí en México. Y después de tantos años es aún más difícil. Así que me tuve que conformar con esta. La Legacy estaba un poco mejor. Me agradaba más. Pero después llega esta Hamon. Y esta creo que a mí me agrada mucho más. Vean tan solo la escala. O sea es mucha diferencia uno de otro. Bueno si tal tal vez es por por la pose en la que se encuentra. Pero de todas formas es mucha diferencia en tamaño. No solo en la altura sino también en la longitud. Los detalles pues son son evidentes. Los colores a pesar de ser distintos. Tiene mejor detalle el el Hamon. También la textura que es lo que puedo ver por aquí. La textura de la piel en el Hamon. Luce mejor. Las escamas. Todos esos detallitos en la piel. Y mientras que el de la Attack Pack pues es más básico. Si tiene ahí esculpido. Arrugas y demás. Pero no es tan tan detallado como este de aquí. El Hamon Collection. Aquí lo ponemos. Así. Muy bien. Este dinosaurio pequeñín. Pero que se añade a la colección. Y me agrada. Me agrada mucho. Tuve suerte. Porque hoy en día veo que es uno de los más buscados de esta línea de Hamon Collection. Y al parecer pues está agotado. Así como sucede con el Dilophosaurio. Que desgraciadamente no lo pude conseguir. Hasta el momento. Espero poder conseguirlo. Pero no entiendo. Ese nomás. No puedo comprarlo. No lo pude comprar en su versión Amber Collection. Y ahora en su versión Hamon. Tampoco. No sé que tienen esa figura. Y esta también del Gali Mimus. Pero al parecer son muy buscadas. Pero en el caso de esta que tenemos aquí en frente. Pues sí. Tuve suerte. Apenas la alcancé a comprar. Y ya ahorita prácticamente es un poco más complicado. Muy bien. Entonces aquí una figura del Hamon Collection que se añade la colección. Voy a estar mostrando las siguientes figuras de esta línea. Y también de las de Amber. Así que permanezcan aquí. Y esto ya sería todo por este video. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!